¿Por qué me pongo un sombrero como este? ¿Por qué me dejo crecer el bigote? ¿Por qué proyecto esta imagen? Esto es lo que le digo a la gente desde el año pasado. A partir de ahora, una multitud de medios de comunicación empezarán a buscarme. Pero si estoy enterrado entre la multitud, les será complicado encontrarme, ¿no lo creen así? Así que tengo que verme diferente al resto para que me identifiquen. Lo consideré desde las diferentes perspectivas, incluso desde el equipo de camarógrafos y fotógrafos. Y entonces me di cuenta que necesito verme como alguien que es digno de ser fotografiado. La cirugía plástica no era una opción, así que decidí dejarme crecer el bigote y ponerme un sombrero que los coreanos nunca usarían. El estilo que estoy luciendo hoy en día está muy calculado y diseñado con la prensa en mente. Así que efectivamente ya un año después aparecí en la televisión coreana a través de un especial de SBS. Díganme si pudieron verlo. ¡Sí! Desde que salió al aire, alguien se me acercó y me dijo, Presidente Park, todo lo que predijo parece estar sucediendo actualmente y eso me causa escalofríos. ¡Es impresionante! Crean lo que les digo, si visualizan vívidamente algo en su imaginación y con gran detalle, entonces se volverá realidad. Sin embargo, la mayoría de la gente no lo hace. Se rinde luego de realizar solo un pequeño bosquejo. Nunca me va a pasar a mí. Yo haciendo 50.000 al mes, de ninguna forma, solo sacuden la cabeza convenciéndose de que nunca les sucederá. Por esa razón es que a esas personas no les pasan cosas agradables. Por mi parte, estaba seguro de que los medios iban a interesarse en mí. Yo estaba completamente seguro de que se iban a fijar en mí. Sí. Esa es la razón por la que yo siempre visualizo claramente en mi mente lo que va a suceder en el futuro. Algunas de esas cosas que imaginé años atrás resulta que se volvieron una realidad. Díganme, si dibujan una imagen rica en detalles, ¿no se vuelve realidad? ¡Sí! ¡Claro que sí! Todos deben pintar una imagen de ustedes mismos haciéndose ricos tan vívida como sea posible. Deben pintarla esta noche. Si no pueden visualizar una imagen realista de sí mismos esta noche, no deberían ir a dormir. Si se van a dormir, se despertarán como mendigos en la mañana. Por otra parte, si sueñan con la imagen de un nuevo yo con vívidos detalles, antes de ir a dormir van a despertarse como ricos. Deben luchar con ustedes mismos hasta el día que estén convencidos de que estarán ganando 50 mil dólares al mes. Deben derribar esa voz que les sigue diciendo, no lo lograrás. Luchen contra esa voz respondiendo sí. Entonces, si ustedes no pueden ahogar esa pequeña voz, serán pobres por el resto de sus vidas. No solo seguirán siendo pobres, sino que van a pasar su pobreza a todos sus hijos. ¿Acaso uno de los maestros promovidos hoy no dijo que es pecado heredarles la pobreza a los hijos? Dios dijo que estaba decidido a nunca cometer ese pecado, así que va a hacer lo necesario para alcanzar el éxito. Todos aquí deberían estar así de decididos como Él lo está. Entonces, ustedes deben volverse ricos primero en su cabeza. Consideren que no hay nada que puedan hacer por su pasado. No importa cuánto puedan desearlo, su pasado nunca podrá cambiar. ¿No es cierto? Incluso cambiar el presente es extremadamente difícil sin importar cuánto quieran intentarlo. Sin embargo, pueden cambiar su futuro. Aún pueden hacerlo. ¿Cómo lo pueden cambiar? Ya deben estar en el futuro. Claro, el futuro aún no está aquí. El futuro todavía no ha llegado. Su futuro en 1, 2, 5 y 10 años aún no está aquí. Entonces, ahora mismo deberían viajar 5 o 10 años hacia el futuro. Como ese futuro aún no está aquí, aún tienen suficiente tiempo para que puedan decidir cómo es que va a ser dependiendo de lo que quieran hacer. Formen y moldeen su futuro para dentro de 5 y 10 años, así para el momento en que esos dos periodos lleguen. De esa manera van a tener el futuro que siempre soñaron, que siempre esperaron y que diseñaron a su medida. Muchas personas no están familiarizadas con la idea de viajar al futuro. Ellos no saben cómo, por lo que no están preparados para el futuro cuando éste llega. Quedan atorados en un futuro que ellos nunca quisieron. Estarán atrapados en un futuro de pobreza. No solo serán pobres, sino que también serán viejos. Bien, entonces, como serás totalmente capaz de ver y manipular lo que depare el futuro, no tiene nada que ver con lo que hiciste en el pasado. Sin embargo, hay algunas personas que no sueltan su pasado. Olviden todo sobre su pasado. ¿Sí? Aferrarse a su gloria pasada no los va a llevar a ninguna parte. ¿Pueden cambiar su pasado? ¡Claro que no! Esto es lo que deberían hacer. Veamos. Este es el futuro que aún no ha llegado. Este es tu presente.